Pato a mi rey celeste de Los Ángeles Algo lejos con Toma Ruiz Con Blanca comencé, pero la abandoné Con María yo me quedé, soy de Mestel Antes nada era igual Me la tuve que rifar En Chicago y por Nueva York Saben quién es el yo Bateando por el este y tengo fama Saben que hace mucho me dieron bala No dejes que el agua esuda me llevara Movimos mucha América y mucha lana Me conecté allá en Juliacán En la perla me han visto llegar Y con Pachango y el Kiki también A los Yankees le surtimos bien A Florida y el Jalesto a llevar En mi nombre se empezó a escuchar A pesar de que la perdí al final No me supe nunca yo rajar Con Blanca comencé Pero la abandoné Con María yo me quedé Soy de Mestel Antes nada era igual Me la tuve que rifar En Chicago y por Nueva York Saben quién es el yo Y aparte después de caerme Tuve un golpe fuerte Mi compa Chivo se nos iba Pasaba mejor vida Pegué el negocio con María Cambiaron mis días Aprendí a armar mis sembradillos Pa' surtirle a los jamás Y ahora mando casas pa' otros estados A que el trabajo está garantizado Que marca se conoce en todos lados Muy buenos socios conecten Chicago Como quien dice me cambió la suerte Pero más bien es que me puse fuerte Y que el negocio siga dando frutos Que yo celebro y la vida disfruto Con Blanca comencé Pero la abandoné Con María yo me quedé Soy de Mestel Antes nada era igual Me la tuve que rifar En Chicago y por Nueva York Saben quién es el yo Música 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 Música